Bueno, muy buenos días, mi nombre es Juliana Lea, yo soy la profesora del curso Ética y Democracia, digamos es un curso ofrecido por el Departamento de Estudios Políticos. Mi apuesta pedagógica se llama, pensemos nuestros prejuicios sociales, una apuesta digamos por convertir la diversidad en el eje transversal, digamos de la educación, digamos ética. Entonces les voy a hacer digamos una contextualización de cuáles son las características de los cursos de ética, porque es que los cursos de ética son muy especiales dentro de la malla curricular, digamos de los programas de la Universidad del CES. Los cursos de ética hacen parte del componente digamos de la información ciudadana, digamos ahí están todo lo que son CTS, microeconomía, macroeconomía, todo lo que es fundamentos de derecho constitucional, historia política de Colombia, digamos todos los cursos de ética. Todos estos cursos como su nombre indica lo que buscan es que los estudiantes no solamente tengan un conocimiento digamos de su contexto, su realidad, los principios que fundan esta democracia, sino que además de eso está en la capacidad de enfrentar situaciones problemáticas, analizarlas desde múltiples perspectivas con el propósito en primer lugar de fundamentar lo que es el conocimiento digamos de la constitución política del 91, fundamentar digamos otras competencias o habilidades como es la capacidad argumentativa, digamos la capacidad de analizar argumentos, identificar prejuicios, analizar situaciones a partir de ellos, el multiperspectivismo que es la capacidad digamos de colocarnos en los zapatos de otros, analizar una situación desde múltiples perspectivas y por último el pensamiento sistémico. Ahora bien, el propósito fundamental de los cursos de ética es digamos despertar en los estudiantes el pensamiento crítico, es decir, buscar que los estudiantes se enfrenten a una realidad, la piensen, la reflexionen, analicen esas situaciones problemáticas desde múltiples perspectivas y además de eso tengan esa conciencia de que tienen la capacidad autónoma de tomar sus propias decisiones. Entonces en los cursos de ética y democracia es fundamental partir pues de la metodología de aprendizaje activo digamos que es propia de la Universidad de Dicés y aquí utilizamos diversas estrategias, estudios de casos problemáticos, juegos de errores, análisis digamos de situaciones actuales, de utilización de películas, entrevistas, etc. Ahora bien, los cursos de ética independientemente de si son ética y democracia, ética y economía, digamos ética y diversidad, están atravesados por cuatro directrices pedagógicas que son propias de los cursos de ética de la Universidad de Dicés. En primer lugar, la primera directriz digamos pedagógica es el análisis del lector, es decir, de pensamientos sistémicos, es decir, todos los cursos intentan que los estudiantes tengan un conocimiento de su contexto social, su contexto histórico, están en la capacidad de comparar digamos la sociedad actual con la sociedad pasada, están en la capacidad de cuestionarse a partir de situaciones problemáticas. Por otro lado tenemos como segunda directriz pedagógica el pensamiento crítico y la autonomía, es decir, que el estudiante es en la capacidad de reflexionar, de cuestionarse, allí el valor de las preguntas es fundamental, especialmente las preguntas auténticas que pongan de manifiesto problemas que muchas veces pasamos desapercibidos y la capacidad de formular juicios, ojalá sin estar mediados por prejuicios. La tercera directriz pedagógica es el desarrollo de un carácter pluralista y abierto a la deliberación con otros, es decir, estos cursos lo que tratan es de formar un carácter en el estudiante que esté dispuesto digamos a la deliberación, a la reflexión con otros, al intercambio de opiniones, al cuestionamiento, pero partiendo digamos de principios como el respeto. Y por supuesto la segunda directriz son las prácticas de participación y de acción políticas que están encaminadas a poner de manifiesto que el pensamiento crítico es limitado si no se acompaña con la acción o la capacidad de transformar la realidad. Es decir, el pensamiento crítico es fundamental, pero debe estar acompañado de una acción digamos política o una acción social encaminada digamos a transformar ese estado de cosas. Entonces, les voy a comentar un poco digamos en qué consiste la experiencia pedagógica denominada, pensemos, nuestros prejuicios sociales. Uno de los temas fundamentales de los cursos de ética, específicamente los cursos de ética y democracia, y los cursos de ética y de acción. ¿Ustedes de ese semestre son estudiantes de primero, de octavo o de octavo? Ok, muy bien, muy buena pregunta Diana. Resulta que mis estudiantes digamos son aproximadamente séptimo, octavo o noveno semestre, son últimos semestres, los que llegan a los cursos de ética. El pensamiento crítico es el primero, es el tercero. Sí. Entonces, por supuesto, se supone que ya cuando llegan aquí ya digamos han desarrollado ciertas capacidades en formación ciudadana, ¿sí? La parte argumentativa, pensamiento sistémico, multiparticulismo, ya han visto fundamentos de derechos constitucionales. Entonces, digamos, el tema del prejuicio es fundamental en los cursos de ética y entonces aquí es necesario preguntarnos, perdón, ¿qué entendemos por un prejuicio? Eso es fundamental, porque los prejuicios son muchas veces muy cotidianos y a veces pueden llegar a ser imperceptibles. Un prejuicio funciona como una generalización precipitada, ¿sí? Que muchas veces le atribuye a una persona, a un grupo de personas, un estilotipo, ¿sí? Como si fuera un lugar común. Y el problema del prejuicio es que tiene un fundamento, digamos, sentimental o pasional, porque muchas veces los prejuicios están fundados en un sentimiento de hostilidad, de intolerancia hacia el otro. Entonces, lo preocupante, digamos, de los prejuicios es que llevan a anular en la realidad la pluralidad, digamos, o la diversidad que existe. Y eso es lo delicado del asunto. Entonces, el problema es que los prejuicios tienen unas fases que muchas veces se pueden cruzar de manera imperceptible o ya en la última fase está la situación más delicada, uno ya ve las consecuencias nefastas de un prejuicio. Un prejuicio, digamos, puede funcionar desde la perspectiva de una opinión errada. Cuando dicen, por ejemplo, uno va, digamos, en un bus, un colectivo y dice el conductor y hay una mujer manejando, ah, no tenía que ser mujer, ¿no? Si la mujer, digamos, no pudo, digamos, darle, digamos, la vuelta al carro. O cuando escuchamos frases como la siguiente, las mujeres son más sentimentales que los hombres. O los hombres son más hábiles para hacer negocios, para tener cargos de autoridad. Son típicos prejuicios verbales. O muchos prejuicios verbales, por ejemplo, relacionados con cuestiones de género. También, digamos, con relaciones a las personas homosexuales. Entonces, cuando usted dice, ay, este mancito está afeminado. Esos son prejuicios que muchas veces los estudiantes utilizan. O cuando decimos, ay, es que los rolos son mala gente. Prejuicios de corte héroe, ¿sí? Hay muchos tipos de prejuicios. El segundo, digamos, la segunda fase, perdón, del prejuicio, está encaminada ya a cometer actos de discriminación, marginización. Y es muy delicado porque llevan al dictamiento, digamos, de la víctima del prejuicio. Entonces, llevan a marginizarlo, a aislarlo totalmente. Y ahí es donde uno ve que prácticamente el principio de igualdad, de participación política equitativa se viene, digamos, al carajo. Y por último, la fase más nefasta de un prejuicio es cuando esos prejuicios conducen a una persona a cometer actos de violencia o aniquilación del otro. Y esa es una violación franca de la dignidad de esa persona. Por supuesto, como yo les mencionaba, digamos, hace un rato existen múltiples prejuicios, prejuicios de corte étnico, relacionados, digamos, a rechazar, digamos, a una persona, a una comunidad, por diferencias culturales, por costumbres, por hábitos. Está el prejuicio racial que está muy relacionado con el prejuicio étnico, pero lo curioso es que el prejuicio racial, digamos, fundamenta su rechazo a los otros a partir de una ideología pseudocientífica o religiosa, el caso, digamos, de la ideología en el régimen nazi, que fundamentaba la aniquilación de los judíos basada, digamos, en la premisa de que la ley de la evolución había predestinado, digamos, a la raza aria ser superior a todos los demás. Estaban los prejuicios de género, aquí encontramos, digamos, todos los prejuicios hacia la mujer, hacia las personas por tener una orientación sexual distinta a la tradicional, hacia las personas homosexuales, bisexuales, poliamorosas, hacia las identidades de género intersexual, digamos, personas transexuales, travestis, hermanfroditas, etc. Encontramos, por otra parte, los prejuicios de clase social, que también son bastante típicos y excluyen a una persona, la discriminan a partir de un criterio de pertenencia a una comunidad, ya sea por razones económicas, razones de cultura, etc. Y los prejuicios estéticos, cuando existe, digamos, un paradigma de belleza, un concepto de belleza y cuando una persona no encaja en ese paradigma de belleza, pues es discriminante, ¿sí? O muchas veces recibe burlas porque hay que recordar que los prejuicios tienen unas fases. Entonces, la experiencia consiste en que los estudiantes de ética, digamos, cuando tocan esos temas del prejuicio, realicen una entrevista a una persona que ha sido víctima de alguno de los prejuicios que yo ya les he mencionado. Porque los objetivos de aprendizaje, digamos, de, digamos, en particular de ese ejercicio son los siguientes. Primero, llevar a los estudiantes a identificar qué es un prejuicio, cuáles son sus tipos, digamos, cuáles son, digamos, las posibles críticas que se les puede hacer, digamos, a un prejuicio, por qué es importante los principios de la pluralidad y la diversidad en la sociedad democrática. Entonces, la idea es que ellos, como trabajo final, hagan una entrevista a una persona víctima de algún tipo de prejuicio verbal o algún caso de discriminación o violencia, con el propósito de que ellos se coloquen en los zapatos de esa persona. Eso es fundamental. Lo que yo trato es que, digamos, los estudiantes se enfrenten a esa realidad y es una realidad muchas veces muy fuerte. Uno pensaría que por vivir todavía en una sociedad democrática, digamos, esos principios de la pluralidad se ponen en práctica, pero no necesariamente es así. Entonces, ellos eligen, tienen la libertad de elegir el prejuicio que quieren analizar. Entonces, lo interesante es que en las entrevistas lo que buscan es obtener un testimonio. Y la idea es que ese testimonio esté acompañado de un ensayo reflexivo que dé cuenta en primer lugar porque el testimonio pone en manifiesto un caso de prejuicio, digamos, cómo se sintió, digamos, el estudiante, digamos, entrevistando a esa persona para analizar, digamos, la capacidad de multiplicativismo, perdón, y además de eso, que reflexione, digamos, qué está pasando entonces con los principios, digamos, fundamentales que fundan, digamos, la sociedad democrática. Entonces, yo les voy a mostrar algunos de los testimonios obtenidos por, digamos, mis estudiantes. Este es una, digamos, es como una especie de resumen. Las entrevistas, digamos, duran aproximadamente 15, entre 15 y 20 minutos, entonces por eso no se las muestran, pero les voy a apuntar algunas entrevistas que son fundamentales. Esta es una entrevista que realizó un estudiante de Economía y Negocios Internacionales llamada, pues, Joy Patino, hace un año, a una joven universitaria que había sido víctima no solamente de prejuicios de género, sino también de violencia intrafamiliar por parte de su madre. Resulta que cuando ella descubre, digamos, su orientación sexual, digamos, su madre la sanción, utiliza expresiones, no, mire, yo prefiero que usted sea prostituta, Manuel Indiana, yo no la estoy aquí manteniendo para que usted sea, bueno, yo no se quiera, y vean como ustedes lo ven allí. Y lo más tema del asunto es que esa muchacha llegó a sufrir un trauma muy fuerte, porque no solamente era discriminada por su propia madre, por su propia familia, sino también, digamos, que fue violentada. Entonces, fue muy interesante hacer este ejercicio con Joel, porque Joel, digamos, es un estudiante supremamente viciosa, dedicada, pero yo me acuerdo que cuando llegó al curso ética de democracia, llegó con una mentalidad ultraconservadora, yo me acuerdo que ella era la que más suponía al matrimonio entre parejas, digamos, homosexuales. Y cuando tuvo la posibilidad del acercamiento, digamos, con esta muchacha, al final me dijo, pero mira que esta experiencia cambió mi manera de ver la realidad, especialmente el problema de cuando una persona es víctima de un caso de prejuicio de discriminación tan grave como el caso de esta chica universitaria. Le voy a mostrar otros ejemplos de entrevistas. Hay otro testimonio que tuvo otra estudiante de Economía y Negocios Internacionales, que es Daniel Solano, él entrevistó a una chica afrodescendiente, que no solamente había sido víctima, digamos, de ciertos prejuicios por su color de piel, sino que además de eso, había también sido víctima de prejuicios, digamos, de género, porque era lesbiana. Entonces ella en entrevista cuenta cómo, digamos, en la sociedad colombiana, cuando una persona es víctima de ambos prejuicios, eso es algo muy grave, muy delicado. Pero lo interesante de la entrevista de esta chica es que ella dice a pesar de que yo he sufrido estos casos de prejuicio de discriminación, esto ha sido una viciente para seguir adelante. Le voy a mostrar otros ejemplos, otros testimonios. Entonces, el caso, digamos, de Diana Monclar, una estudiante de Administración de Empresas, le muestro, digamos, la fotografía de la persona entrevistada con debida autorización, el Leonardo Varela. Él es una persona que trabaja como vendedor ambulante, por los lados de la 66, limpia vidrios, vende dulces. Entonces, ya era estudiante de Administración de Empresas y le hace una entrevista a él y entonces él narra, digamos, en su testimonio, que él ha sido víctima de prejuicios de corte estético, porque muchas veces me puede descubrir a un bus, un colectivo, porque la gente piensa que es un ampón, ¿sí? Un indigente, un ladrón, la mirada hostil o los comentarios negativos de otras personas. Y también ha sido víctima de prejuicios también de corte económico. O sea, hay un testimonio muy interesante porque narra que en una ocasión va a pagar los servicios de su casa. Él vive en terror en Colorado, entonces como trabajan por las 66, limpiando vidrios, puede entrar como que a uno de los bancos de la vivienda, que queda por ahí cerca, en la paso ancho, y resulta que el vigilante cuando él fue a entrar, ¡pah!, le tiró la puerta en la cara. Y él dice, ¿por qué no me deja entrar? Yo voy a pagar mis residuos. Entonces el señor no lo dejó entrar porque pensaba que era un indigente. ¿Sí? Casos como esos, digamos, suceden aquí en Cali. Otro testimonio muy interesante, también publico la cosa con el video de autorización de la persona entrevistada es el caso de Sonia Nina. Sonia Nina es una mujer afrodescendiente egresada de los programas de licenciatura en matemáticas y maestría en matemáticas de la Universidad del Valle. Esta entrevista es preciosa porque ella narra, digamos, cómo, digamos, en el colegio, digamos, en la universidad, ella no fue víctima de ningún tipo de prejuicio o caso de discriminación. Digamos, tuvo compañeros, digamos, que la apreciaron, la valoraron, pero curiosamente cuando se enfrenta al mercado laboral, se enfrenta al mundo de buscar trabajo y llega a un colegio privado de aquí de Cali. Y hay una situación delicada. Yo creo que ya casi terminamos. ¿Hasta las 10? ¿Hasta las 10? Ah, sí. Sí, ya ven. Hola, profesor. ¿Sabes qué es muy bien para decirles que ya vamos a estar empezando con una conversación? ¿Ya? ¿Un minuto? Entonces, lo que va del asunto es que, bueno, ya llega un colegio, aunque ve que un colegio privado y entonces el problema es que a un estudiante se le hace inconcebible que ella, como una persona afrodescendiente, sea su profesora y de matemáticas. Entonces, ella le dijo, digamos, la situación y narra, digamos, en entrevistas, que ella tuvo que hablar con el niño y con la familia y resulta que el problema era que la familia tenía, digamos, o le había inculcado la idea al chico de que no, las personas afrodescendientes están destinadas para ser quehaceres domésticos. Por supuesto, hay un sinnúmero de testimonios, bueno, por problemas de tiempo, digamos, no se los voy a mostrar todos, pero lo interesante es que, digamos, además de ellos hacer la entrevista, el trabajo escrito, digamos, hacemos una socialización, digamos, de estos trabajos en la, digamos, en la clase con el propósito de que ellos se den cuenta, digamos, de cuál es el problema, o cuáles son las consecuencias que traen los perjuicios en nuestra realidad, porque créanme que los casos son incontables. Yo llevo, digamos, llevo poniendo en práctica esta práctica desde hace un año y medio y aproximadamente ya he recolectado 60 casos, algunos de ellos muy delicados, muy graves, digamos, y uno allí se pregunta, bueno, ¿y qué hacer? ¿Cómo ayudar a esas personas? ¿Cómo ayudar para cambiar la realidad? Por supuesto, digamos, esta práctica, digamos, o esta experiencia pedagógica, digamos, tiene unos alcances y unas limitaciones, ¿sí? Por un lado, digamos, lo que busca esta experiencia es llevar a los estudiantes a colocarse en los zapatos de las personas que han sido víctimas de esos tipos de prejuicios, con el propósito de que examine la realidad de ese sentimiento de hostilidad, eso es lo fundamental, porque los prejuicios tienen un arraigambre pasional, y entonces es aquí donde hay un desafío muy grande que enfrentamos los profesores de ética, porque muchas veces en las clases de ética tienen un componente fuertemente racional que lo que busca es desarticular, digamos, frases injustificadas, digamos, concepciones que no tienen ningún tipo de fundamento, pero eso no puede ir, digamos, deligado a una educación sentimental, o sea, es necesario que haya una educación sentimental y haya un ejercicio de reflexión y también de sensibilización o concientización de estos problemas. Por supuesto, digamos, ¿cómo ayudar a las víctimas? En algunos casos, digamos, cuando la situación ha sido muy grave, yo he buscado ayuda, digamos, para ayudar a estas personas, valga la redundancia, como el caso de la persona entrevistada por Joel Matiño, la joven, ya son casos muy graves, muy delicados, el problema es que la sociedad es muy hostil, muy real, hace muchas veces abordar estos temas, y por supuesto, digamos, el otro gran desafío que enfrentamos, digamos, en los cursos de ética es cómo sacar, digamos, las clases de ética, digamos, afuera, digamos, llevar todas estas enseñanzas, todos estos aprendizajes a la realidad, porque lo que se trata es de formar personas críticas, responsables y autónomas. Casos interesantes, por ejemplo, ya para finalizar, frente al prejuicio de género, resulta que yo les hago como una pequeña encuesta a los estudiantes sobre este tipo de prejuicios, y muchas veces ellos a partir de esas experiencias han afirmado, de que, digamos, son conscientes de que sí es importante, digamos, reconocer que las personas que pertenecen a las comunidades LGTB tengan los mismos derechos, digamos, que por ejemplo cualquier pareja heterosexual de casarse, de adoptar, pero curiosamente los estudiantes, y en muchas discusiones ha salido el tema, cuando se habla de la manera, digamos, en que la sociedad colombiana, por ejemplo, enfrenta esta realidad, como por ejemplo ve a una pareja homosexual, digamos, agarrada de la mano, o enzalándose, digamos, en la calle, allí es donde empiezan, curiosamente, a presentarse los problemas. Y dicen, estamos de acuerdo, profe, que bien que tengan los mismos derechos, pero que se besan y se agarren de la mano en la calle. Sí, en otro lado. Entonces, yo les preguntaba, ¿y por qué? O sea, ¿por qué les parece tan mal? ¿Por qué no les parece normal? Entre ellas, porque la palabra normal es bastante delicada. Y la respuesta es, profe, es que no estamos acostumbrados, no estamos habituados. Y yo creo que para, digamos, lograr que, digamos, todo esto realmente se ponga en la práctica, es necesario crear prácticas sociales de concientización para que ellos, digamos, podamos efectivamente pongan estos principios realmente en la práctica. Porque sí, por un lado, emitimos un discurso, pero por otro lado, nuestras reacciones no concuerdan con él, vamos a caer en una gran contradicción. Esa era la experiencia y muchas gracias. Gracias.